Muy buenos días, ¿cómo están? Hijo, ¿qué es esto? Oye, pues este... Por el cumpleaños de Lore preparamos un pastel azteca. ¡Qué bárbaro! Hoy sí me voy a dar permiso de todo. Un pastel azteca, una... ¡Delicio! Ahí está. ¡Qué rico! Pueden empezar a probarlo. Platícanos cómo hiciste esta maravilla. Esta es la lasaña de nosotros los mexicanos. Exactamente, la lasaña mexicana. Ay, anda tirando todo. Una receta muy, muy sencilla que necesitamos solamente como cinco ingredientes, que es el pollo, pechuga de pollo, cebolla, chile poblano tatemado, elote. ¿Natural? Sí, naturalito. Exacto. Un poquito de queso Oaxaca, tomate y crema. ¡Qué rico! Son los ingredientes de esta receta. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues fácilmente agregamos nuestra cebolla en la cacerola. Agregamos también el poblano. ¡Qué bárbaro! Te lo hiciste. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Lo que le sigues. Vamos a agregar el elotito y también el pollo. Esto va a ser nuestro guisadito para nuestro pastel. Voy a poner esto por acá. Y bueno, vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes. Allá en casa le damos un poquito más de tiempo. Aquí lo voy a hacer un poquito más rápido. Allá en casa dejamos que se dore muy bien la cebolla. Y listo. ¿Por qué? Porque pues el pollo ya está cocido. Está delicioso. ¿Verdad? Ahí está. Y bueno, vamos a poner las tortillas con un poquito de aceite. Vamos a agarrar un molde y vamos a ir haciendo esto. Esto es muy fácil, como si estuviéramos haciendo, ya lo han hecho yo creo ahí en casa, lasaña. Es lo mismo, nada más que en lugar de pasta vamos a utilizar la tortilla. Ahí está. Y nos vamos a ir así por capas, ¿no? Ahora, el molde del tamaño que quieran. Así es. El molde sí, puede ser del tamaño que quieran. Ahí está. Y agregamos un poquito de nuestro guisado. La tortilla la pusiste completa, ¿verdad? Sí, completita y agregamos otra vez otra capa de tortilla y de igual manera. Vamos a hacer esto, vamos a hacerlo de tres capas, ya si ustedes lo quieren hacer de más capas, pues adelante. Como la lasaña, exactamente. Exacto. Se ve muy buena y sabe mejor. Sabe muy bien. Muy, muy bueno. Ahí está. Vamos a agregarle un poquito de tomate para que no esté tan seca nuestra preparación al final. También vamos a agregar un poquito de crema, de igual manera, para que tenga un mejor sabor. Ya no se mete en el horno ni nada. Sí, sí, Lore, al final lo vamos... Ya viste que tienes público. Sí, ya vi. Van a querer. Está lleno aquí. Van a querer, ahorita les vamos a dar un poquito a probar. Por favor. El pastel se hizo para compartir. Qué bárbaro. Exactamente. Yo estoy en una dada. Fíjate, al final agregamos un poquito de queso y este lo vamos a meter al horno. Y ahorita les voy a mostrar cómo va a quedar. Bueno, ya vieron los platillos montados, pero de este lado traigo otro que ya habíamos horneado en la mañana y queda así, de esta forma. Ven, Chilin. ¿Cuánto tiempo lo pusiste en el horno? Vamos a dejarlo en el horno aproximadamente de 10 a 15 minutos, solamente que el queso se gratine y va a empezar a tomar este color. Es el momento de ya retirarlo. El queso con la crema le da un sabor muy especial, ¿eh? Exacto. Y aparte, te digo, como el pollo tiende a ser muy seco, bueno, la crema y el quesito hace que quede más, que no esté tan seco nuestro pollo. ¿Quieres un pedacito? Ahí te va. Lo siento por mis compañeros que están fuera del cuadro y están nada más viendo. Tony, te voy a decir una cosa. Hay platillos que requieren siempre de picante. Esta está tan rica la combinación que no requiere de nada absolutamente. Exactamente, bueno, porque trae un poquito de chile poblano y, bueno, sabemos que el chile poblano solamente aporta sabor, pero no pica, ¿no? Siempre y cuando hay que quitarle bien las semillas y no puede salir picoso. Ahí está. Entonces, es una recomendación más que le damos al día a todas las señoras que nos están viendo ahí en casita, toda la gente que nos está viendo una receta muy sencilla de preparar el día de hoy. Y en ese momento, mientras comemos, nos toman fotografías y luego las suben y salimos así. Siempre tenemos unas caras, pero bueno, mi querido Tony, esta y muchas más recetas las podemos encontrar en... Claro que sí, en Chef Palarraza, ahí encuentren todas las recetas, así estamos en Facebook para que nos agreguen y empiecen a compartir todas las recetas que preparamos aquí en la Casa de Gente Reca. No, 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 no.